Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Portal 11. Estamos muy contentos de volver a encontrarnos aquí por la pantalla de Canal 7, acompañando a las familias santiagueños. Vamos a comentarle a todos los que nos están mirando que tenemos en esta primera sección o microciencia, a donde mostramos todos los trabajos de investigación que se llevan a cabo aquí en la universidad. En esta oportunidad tenemos un estudio acerca del servicio doméstico para hablar un poco de la legislación de este tema y también de los derechos y obligaciones que tiene tanto el empleado doméstico como el empleador. Un tema muy interesante que la Facultad de Humanidades hace su aporte a partir de las investigaciones. En la nota de la semana, un tema muy importante para sensibilizarnos a todos, la donación de sangre. Vienen dos especialistas a conversar con Antonella sobre esta cuestión. Sí, y para finalizar tenemos un postal de santiagueñas a donde mostramos la Casa Argueñera Salcorta. Vamos a ver qué nos cuenta Juan Carlos Yeyes sobre esta casa que ahora se ha transformado en una casa de arte y de cultura. Así que quédate ahí que ahora empezamos con microciencia. Existe en Santiago del Estero un mercado laboral atravesado por diferentes factores que van más allá de lo económico. Investigaciones sobre el servicio doméstico en la provincia confirman que es una de las actividades más afectadas por la desigualdad. Es así que este espacio se caracteriza por la vulnerabilidad social, la informalidad, la precariedad laboral y las desigualdades de género. A través de un convenio entre el CONICET y la Universidad de Lile I se desarrolla un estudio acerca del empleo doméstico comparado con casos franceses y argentinos. La UNCE hace su aporte desde el Instituto de Estudios Sociales de la Facultad de Humanidades. La intención es un poco explicar y comprender por qué se forjan estas desigualdades de la desigualdades, cómo se mantienen en el tiempo, porque es una actividad que caracteriza a Santiago. Históricamente ha sido proveedora de mano de obra para el servicio doméstico del país. Actualmente Santiago es el segundo aportante de trabajadoras del servicio doméstico en la ciudad de Buenos Aires. Las primeras son paraguayas. Las preguntas están en cómo persisten, cómo se mantienen estas desigualdades, cómo se van reproduciendo, ya que existen regulaciones, existen leyes y que a pesar de eso se siguen manteniendo. Según información recabada por la encuesta permanente de hogares del INDEC, el 25% de las mujeres que trabajan en la ciudad de Santiago del Estero y La Banda son empleadas domésticas. Si bien en el año 2013 se sanciona la ley 26.844, que establece el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, existen irregularidades que van más allá de las definiciones de derechos y obligaciones del empleado o empleador. La ley se ha sancionado en el año 2013 y hasta la fecha, según el Ministerio de Trabajo, existe sólo un 20% de trabajadoras regularizadas. Es una ley, digamos que es un gran avance en materia de este tipo de actividad porque hasta el momento existía un estatuto que se había creado en el año 56, pero que no tenía el peso de la ley, digamos, y se evadía constantemente, se obviaba en cuanto a las contrataciones. Entonces yo creo que la ley le da a una entidad de trabajador asaliado que hasta el momento no se reconocía, pero como te digo, la ley sola no puede. A ver, que exista una ley no implica que el trabajador va a mejorar su condición de trabajo. Cuando yo les pregunto qué tareas realiza una de las empleadas, me empieza a enumbrar las tareas que realiza y para terminar me dice todo lo que hace una mujer, al ser en el interior de las casas, es un trabajo que no se valoriza, sobre todo los de limpieza. Algunas de las conclusiones a las que arriban los investigadores establecen la existencia de una definición unilateral con respecto al salario de la empleada, reduciéndose a una decisión del empleador marcada por la informalidad de boca a boca, la falta de sindicalización del sector profundizada por el aislamiento del trabajo que se desarrolla al interior de las casas particulares y un rasgo característico de la relación empleado-empleador que determina un pacto de confianza y lealtad de la trabajadora a cambio de un buen trato del dueño de casa. Según los estudios, este último podría asociarse a una recurrente práctica clientelística caracterizada de Santiago del Estero. Una de las conclusiones que es que el vínculo que se forma entre la empleada y la empleadora está por sobre cualquier legislación, digamos. Yo lo que digo es que si bien las leyes van a ayudar a regularizar, a regular la actividad, me parece que no alcanzan, sino que existe toda una estructura por detrás en donde las empleadas valoran más el buen trato y los favores que pueden obtener de las empleadoras que los beneficios laborales que por derecho les pertenecen, en donde la empleadora va a exigir la lealtad de la empleada y en el caso de que no obtener la lealtad de la misma, lo va a tomar como una traición. La estructura del empleado de la provincia indica que existe un mercado de trabajo tradicional marcado por las estadísticas. A pesar que este mercado tiene una fuerte presencia del sexo masculino, a diferencia de ciudades industrializadas, en donde la diferencia de género es casi inexistente, las mujeres van conquistando el espacio laboral. A pesar de esto, el servicio doméstico es una de las principales actividades, ocupando un 24,59% del total de las mismas. La falta de datos oficiales sobre la cantidad de empleadas y sus condiciones de trabajo obligan a prestar atención sobre este mercado que contiene a gran parte de la población femenina santiagueña e invita a los investigadores a proponer mecanismos de regulación para este sector tan relegado e invisibilizado. En principio, nos habíamos propuesto con mi director la idea de presentar el estudio en lo que sería la Secretaría de Trabajo de la provincia, como un aporte para la creación o que se pongan en práctica algunos mecanismos que fomenten la regulación. Porque los que existen hasta ahora no abarcan a todas las personas que trabajan en la actividad. Por lo tanto, yo creo que habría que apuntar a la creación de otros mecanismos para fomentar la regulación. Y ojalá que este tipo de estudios colaboren en ese sentido. Vamos a ir a una pausa, pero quédate ahí que en unos minutos vamos a estar hablando de la colecta externa de sangre que está impulsando el Centro Provincial de Sangre de aquí de la provincia. Enseguida volvemos. Estamos promocionando constantemente lo que es la donación voluntaria de sangre desde el Centro Provincial y desde el programa Sangre Segura que funciona hace varios años en Santiago del Estero. Bueno, se vienen realizando colectas en diferentes instituciones y ahora en agosto, el 21 precisamente, se va a realizar una colecta en Plaza Libertad con un trailer sanitario, un móvil sanitario y está organizado en forma conjunta con el CEP. El Centro Provincial hace extramuros, busca lugares, instituciones para colaborar y en este caso puntual en la plaza. A todas las personas que andan en la plaza o que se quieran acercar a donar sangre con todo gusto van a ser atendidos por nuestros técnicos, la parte administrativa y profesionales que están en el celular. Cualquier persona que tenga 18 años, que pese más de 50 kilos, que no tenga tatuajes nuevos, cualquier acto, ya sea donde actúe algo traumático, desde un tatuaje a una cirugía, todo tiene que pasar un año. Cualquier acto traumático, traumático o en el caso que haya una participación profesional en una cirugía o un tatuaje o una intervención quirúrgica, un año para tener la seguridad de que la persona que done sangre lo haga con la mayor tranquilidad y la tranquilidad que los receptores no tengan ningún tipo de infección o contagio en ese caso. Toda persona que dona tiene que ir desayunada, cosa que es un mito. A los bioquímicos, a la parte laboratoria, vas sin desayunar y siempre munidos los documentos. Eso es algo que es fundamental. Como decía el doctor, es indispensable la presentación del DNI de la persona. Pueden donar personas mayores de 18 años. En Santiago del Estero estamos recibiendo donantes de 17 años con la autorización por escrito del padre y la madre, si los tuviera. Claro. Bueno, como decía él, en el caso de que la colecta se haga en el horario de la mañana, no es necesario que vayan ayunas. Si donamos sangre en el horario de la tarde, preferentemente el almuerzo tiene que ser algo liviano, bajo en grasas, digamos, como para que no intervenga después en el posterior análisis de la sangre. Se le hace una entrevista previa, una entrevista en la cual un profesional, la parte nuestra, hace una serie de preguntas que son personales, en el cual hay una confidencialidad de lo que se habla, porque en ese mismo acto puede ser tomado como bonante o puede ser diferido, por distintas cosas. A parte se hace una valoración médica, se le hace un recuento de la cantidad de glóbulos rojos, si la persona no está anémica, se le toma la presión, se le hace una serie de preguntas para ver si la persona es idónea para verdaderamente salvar una vida. Una persona que está sana puede transmitir lo mismo, la persona que está enferma no tiene las mismas condiciones. Científicamente los glóbulos rojos tienen una vida media de 90 días aproximadamente, por lo tanto la médula ósea está continua y constantemente produciendo glóbulos rojos. Entonces una persona se puede acercar cada tres meses a donar sangre sin ningún tipo de problema y si no dona no va a engordar, no se va a producir un acostumbramiento, no va a adelgazar. Cada uno tiene una genética inherente a su condición humana y eso no tiene nada que ver con el engorde o algo por el estilo. Nosotros, el sistema del Ministerio de Salud Pública junto con el INCUCAI a nivel nacional, reinauguró en nuestro registro nacional de donantes de médula el primero de julio del 2013, en el cual consta que cada persona que dona sangre se la invita a registrarse como probable donante de médula ósea o donante que es lo mismo donante de células progenitoras hematopoyéticas que se asigla CPH. Solamente el de la familia, el 25% tienen alguna probabilidad de tener un donante compatible. Por eso registramos, anotamos, informamos a un registro internacional. El INCUCAI nacional está relacionado a nivel mundial y hay 26 millones de personas inscriptas informados y anotados como donante. Cuando encuentra uno, se lo llama. En ese caso el INCUCAI te llama, te pregunta si quieres ser donante porque no estás cautivo. Lo más importante es que cuando uno se registra no quiere decir que queda cautivo en el sistema, sino uno tiene la libre elección de decir no quiero, pero se le pregunta primero al donante. En el caso que el donante acceda se le pregunta si está sano y la forma de donar es un sistema que se llama de aféresis. Se saca de sangre, es lo mismo que una donación de sangre que va con una máquina especial, en la cual se filtra la sangre, se la devuelve y se saca un volumen muy pequeño. En ese volumen están lo que se llaman células progenitoras hematopoyéticas. El mundo la conoce como células madre, estén cel. Y en ese caso se hace una transfusión de sangre al receptor, en este caso la persona que padece esa patología y tenemos grandes posibilidades de salvarla. Lo único que queremos diferenciar, todo el mundo confunde médula ósea con médula espinal. La médula espinal es un tejido, eso está en la columna vertebral, lo que transmite es electricidad, conexión, conductividad. Y en ese caso no tiene nada que ver con la médula ósea que es un tejido esponjoso. Para graficarlo, ya que estamos en un medio televisivo, lo podemos enseñar hasta en los hombros, en el esternón, desde la cabeza hasta la fosa ilíaca. Y todo ese hueso, aunque parezca gracioso, es lo que se conoce comúnmente como caracú. El caracú es la médula ósea. Dentro de esa médula ósea hay unas células, esas son las células madre. Pero esas células tienen la particularidad de migrar al sistema, al sistema de la corriente sanguínea, que son nuestras venas, y las extremos de ahí, con un proceso ya más feliz. Estar sano es una bendición de Dios. Y es una bendición del ser. Y tratamos de, a las personas sanas, tratar de transmitir lo mismo. Ese ser sano, transmitirse a una persona que necesita de nosotros. Y eso se llama solidaridad. Por eso nuestra campaña de donación es una donación altruista. O sea, cuando pedimos que la gente se acerque, es para que trate de donar, o sea, acercarse a la persona que está con una patología, con una dolencia, en el cual es difícil a veces acercarse, como donante, en los seres familiares. Entonces lo que hacemos es colectas de sangre, colectas de CPH, y eso es lo que creo que hace la salud. Tratar de proteger con la gente sana, proteger a la gente buena. Y en esta sección del programa vamos a conocer ahora la historia de la Casa Ergañaras Alcorta, en este micro que nos presenta Juan Carlos Reyes. Te dejamos ahora con este postal de santiagueños. En el centro mismo de nuestra ciudad, la ciudad de Santiago del Estero, a escaso una cuadra y media de la plaza principal sobre calle Libertad al 100, el ingeniero Tristán Argañaras y su señora esposa, Ema Alcorta Padilla, mandaron a construir en el año 1921 esta casona, esta hermosa y señorial casona, que la municipalidad de la capital la tomó para transformarla en casa de la cultura. Posiblemente la obra fue proyectada por Aníbal Oberlander, el primer arquitecto que tuvo Santiago del Estero, destacado profesional que intervino en el diseño y construcción de la mayoría de las casonas y edificios importantes de la época. Mientras admiramos la fachada y las paredes externas de la elegante construcción, recordemos que la familia Argañaras Alcorta terminó radicándose en Buenos Aires y la casa, tras permanecer deshabitada un tiempo prolongado, fue puesta en venta por los descendientes de Tristán y Ema. Pasó entonces a ser propiedad de diversos compradores, hasta que finalmente fue adquirida por la municipalidad santiagueña. En realidad, ante la falta de fondos suficientes para pagar lo que realmente la mansión costaba, se realizó una suerte de permuta. Por el valioso inmueble, la comuna capitalina entregó tierras fiscales en áreas de desarrollo urbano. El diseño arquitectónico se inscribe en el eclecticismo que aporta diversos elementos de forma a una base de estructura academicista decididamente francesa, formato que gustaba a fines de los siglos XIX, comienzos del XX. Llama la atención el uso de revoque tipo piedra parís, combinado con imitaciones de ladrillo visto, para contrastar texturas rústicas con otras pulidas. Se contraponen además las líneas rectas de la edificación con arcos rebajados. Observamos artísticas rejas fabricadas con hierro cuadrado, las celosías de los ventanales, la carpintería metálica y columnas corintias de hierro fundido. Lo que nos habla de los avances logrados por la metalurgia durante la bien llamada revolución industrial. Además, admiramos las molduras estampadas compradas por catálogo traídas de Europa para ser directamente aplicadas. El diseño de la construcción fue pensado como el de una vivienda señorial con retiro y un jardín lateral. Al fondo estaba una fuente circular habitada por aves en torno a la cual los vehículos que ingresaban a la propiedad giraban para salir luego de la misa. En el jardín, una glorieta que ya no existe, con una Santa Rita casi centenaria que aún se conserva. Vean ustedes el tronco de esta planta para calcular la edad que tiene. Un pórtico, conformado por tres arcos con una explanada, oficia de entrada lateral a la vivienda, dándole a esta un aspecto palacier. El principal ingreso de la casa se inicia con un corto saguán que desemboca en un hall ovalado al cual se abren ambientes destinados al desarrollo de la vida social de la familia. Un living, el comedor, un escritorio y la biblioteca. Los espacios reservados para la vida íntima están planteados en distintas áreas. Una compuesta por dos dormitorios con un baño compartido y una galería de invierno. La otra repite el modelo de los dos dormitorios con baño compartido y da a un patio interno. Los baños desaparecieron al ser la casa reestructurada y las habitaciones unidas para contar con grandes salones. Detrás de estos espacios, separados por un patio, se encontraban las dependencias de servicio, como ser cocina, cochera, lavadero, dormitorios para el personal, marcando claramente las diferencias sociales imperantes en la época. Cuando la Señoreal Casona pasó a ser patrimonio de la ciudad, las autoridades municipales le dieron un destacado uso, el de ser polo de desarrollo cultural de nuestra comunidad. Por ello, sus elegantes espacios fueron destinados a ser salas museo, de exposición de trabajos pictóricos, escultóricos, artesanales, recintos para conferencias, espacios para el dictado de talleres, una oficina de promoción turística y un bar temático. La parte trasera de la propiedad fue cedida a Adatice, la Asociación de Actividades Teatrales Independientes de Santiago del Estero, entidad que nuclea a la mayoría de los actores provinciales y la que, con el apoyo del Instituto del Teatro y de los gobiernos provincial y municipal, mandó a construir su sede en el lugar que antes ocupaba la fuente rotonda y las áreas de servicio. Adatice cuenta con una coqueta sala teatral circular, con sus camarines correctamente equipada en lo referente a sonido e iluminación. Y nos vamos de la casa al gañarás al corta. Lo hacemos pero antes prometemos retornar desde otro lugar de nuestra ciudad, desde otro punto de nuestra provincia, con más postales santiagueñas. Será hasta entonces, muchísimas gracias. Anto, qué importante este tema de la donación de sangre, ¿no? Retomando el tema de la donación de sangre, vamos a invitar a toda la gente interesada que se acerque a la Plaza Libertad el día 21 de agosto. Van a estar los profesionales del Centro Provincial de Sangre de la provincia haciendo esta colecta externa de sangre. Así que invitamos a todos a que se sumen, nosotros también nos vamos a sumar porque es un tema muy interesante, muy importante para la salud. Muy bien, estamos en el final del programa así que vamos a mandarles un saludo a todos ustedes agradeciendo por acompañarnos como siempre por la pantalla de Canal 7 todos los sábados. También vamos a agradecer a Karime que se ha sumado al equipo. Ella nos peina, nos maquilla. También vamos a agradecer a Turka, a Dala con los locales de Ropa, Cemento y Quitapenas y también a todo el equipo de la coordinación de comunicaciones, de la universidad, al equipo de UNCTB, a los cámaras, a los editores que se ofenden a veces porque no los nombramos. Pero estamos trabajando todos para que este programa salga al aire todos los sábados. Nos pueden encontrar en Facebook, nuestra página es Portal UNCE y en el canal de Youtube subimos todas las producciones que hacemos aquí en la productora UNCTB. Nos vemos el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal!